Bueno, estamos en la Patagonia Argentina. Viento patagónico, un auto al fondo, al lado de un lago, un Peugeot. Un vehículo realmente nuevo que llega al mercado y ustedes dirán, la gente va a las presentaciones de autos a un hotel 5 estrellas. En este caso no es así, todavía no fuimos a un hotel 5 estrellas. Para ello está Julián Tello que nos va a contar de qué se trata este evento. Hola Antonio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, ya lo definiste muy bien. Realmente 2008 es un vehículo con prestaciones que lo hacen muy confortable en todo lo que refiere al desplazamiento urbano. Pero es un SUV compacto. Así que en línea con la impronta que tiene la marca de expresarse y de comunicar a través de las emociones, es que para ustedes también hemos pensado un poco en este sentido y hemos amplificado un poco lo que es la vida outdoor que te puede proponer 2008 y los hemos llevado de campamento. Un campamento poco común. Convengamos que un campamento así podríamos ir muy seguido. Y bueno, en línea también con la impronta de la marca y con el confort que identifica a todos nuestros productos es que hemos preparado probablemente un campamento un poco especial como para que ustedes si bien puedan disfrutar del aire libre y de las prestaciones que ofrece 2008 en este sentido, realmente hemos podido tener un confort de privilegio en este campamento. Y aprovechando para llegar a ese campamento, transitamos por caminos realmente hasta con bastante respeto. Yo los veía en algún momento. Llegamos a badear un río. Un montón de alternativas que propone un vehículo que, como digo, a simple vista hay que tener su respeto. Pero sin embargo, uno cuando empieza a ser kilómetros arriba, empieza a sentir las capacidades que tiene y a tomarle confianza. Y realmente hoy puedo decir que es un vehículo con el cual me animo a salir del camino con total facilidad. Bueno, lo celebramos. Realmente 2008 cumple con todas las características de un SUV compacto, ya que cuenta con una posición de manejo elevada, una suspensión realzada, una imagen muy robusta. Y como diferencial dentro de lo que es el segmento, tratándose de un vehículo de tracción simple, el Grip Control, que es un sistema que nosotros ya habíamos develado con Peugeot 3008, pero que también ahora incorpora a la gama de Peugeot 2008. Y que se trata de un mecanismo que trabaja sobre el ESP, que también equipa estos vehículos, que permite, otorga, digamos, una optimización de la tracción. Es una motorización reforzada que nos permite sortear terrenos de baja adherencia con muchísima mejor facilidad y éxito que los vehículos tradicionales en tracción simple. Para presentar este auto, buscar una gama realmente muy completa, con variedad de motorizaciones, con variedad de cajas de velocidad, con variedad de equipamiento, y como tope el motor THP, que es la frutilla del postre de cualquier producto del grupo PSA, donde se le da la potencia que necesita a ese vehículo. Exacto, Peugeot 2008 está compuesto por cuatro niveles de equipamiento. La versión entrada de gama denominada Active, en la cual después tenemos en el nivel 2 la versión Allure, la versión Feline y la versión Sport como tope de gama. En las versiones Active, Allure y Feline las encontraremos equipadas con el motor S5, 1.6 de 115 caballos, vinculados a una caja manual de 5 velocidades. Y como vos bien decías, la versión Sport, equipada con nuestro motor THP 1.6 de 165 caballos, siendo realmente hoy por hoy uno de los referentes en términos de performance en el segmento de los SUV compactos. Durante el verano lo estuvieron mostrando en el stand que tuvieron en Pinamar, estáticamente mucha gente se acercaba, la veía, no imaginaba lo que podía hacer este vehículo moviéndose, yo tampoco lo imaginaba. ¿Cómo reaccionó la gente de vista con el vehículo y cómo piensan que va a reaccionar ahora cuando lo puedan hacer un test drive, aunque sea en la ciudad, porque creo que los concesionarios van a estar limitados a eso? Es que bueno, justamente estas dos cosas que mencionaste son dos de los pilares fundamentales del éxito que nosotros ya podemos de alguna manera anticipar a Peugeot 2008, porque lo hemos podido comprobar no solamente en el verano, sino en el salón del automóvil del año pasado donde hicimos su primera presentación en nuestro país. Y claramente están referidos a un estilo que está en línea con la impronta Peugeot y que creemos que es uno de los vehículos más atractivos que van a encontrar en este segmento. Y en términos de experiencias o driving experience, como le llamamos nosotros, un comportamiento dinámico ejemplar que de alguna manera se puede empezar a percibir en la posición de manejo novedosa que la gama empieza a incorporar en distintos productos denominada i-Cockpit, que reúne tres elementos fundamentales. Uno de ellos es el volante de dimensiones reducidas, que realmente está vinculado a una dirección eléctrica asistida muy suave que nos otorga muchas sensaciones del terreno por el que vamos transitando. Un tablero de instrumentos elevado por encima de ese volante que nos permite tener realmente a la vista todas las informaciones necesarias de Peugeot 2008 sin necesidad de desviar la vista del camino. Y una central multimedia táctil de 7 pulgadas con una interfaz muy, muy intuitiva, realmente muy al alcance de la mano. Así que la experiencia de conducción de Peugeot 2008 es claramente una de las fortalezas que la marca propone en este segmento. ¿Y el auto ya estará disponible en los concesionarios en los próximos días? El auto va a estar disponible para comercializarse a partir del primero de abril, así que vamos a invitar a todos los clientes a que se acerquen a nuestra red de concesionarios a realizar una prueba de manejo y comprobar las innumerables virtudes que Peugeot 2008 tiene para ofrecer en nuestro mercado. El margen de precios en el que tiene la entrada de gama hasta la Sport. La gama comienza con la versión Active, como te mencionaba, en 316.600 pesos y la versión Sport está en 417.200 pesos. Estos son valores del mes de abril de este año. Un vehículo, como les dije, para todos los gustos, para todas las capacidades que uno pueda tener, porque hay gente que le gusta manejar en el off-road, hay gente que solamente le gusta manejar en la ciudad. El vehículo presta la tecnología que tiene como para hacerlo con total comodidad. Así que muy buen auto, muy buena presentación de la gente de Peugeot y ahora nosotros nos seguimos disfrutando aquí desde el sur argentino este nuevo Peugeot 2008.